Las noticias falsas no son algo nuevo. Las noticias falsas han sucedido desde, en el caso de los Estados Unidos, desde principios del siglo XIX. La guerra entre España y los Estados Unidos es precisamente por una publicación que informa desde La Habana que las fuerzas españolas habían hundido a un barco americano, que no fue cierto, que era una noticia falsa. Y el Congreso y el presidente de los Estados Unidos precisamente inician el ataque militar en contra de España precisamente por una noticia falsa. O sea, yo creo que España ha sido precisamente una de las víctimas, la primera víctima de la noticia falsa en los Estados Unidos. Entonces, no es algo que no ha sucedido en la historia del periodismo. Sin embargo, lo que no ha sucedido es que se reconsolida, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, que la prensa se convierte en un instrumento independiente y en un instrumento de información verídica. Y resulta que esto vuelve a cambiar, quizá por un ciclo histórico, quizá por el transcurso del tiempo, en donde han sido las noticias falsas, se convierten en una empresa de medios exitosa. Yo creo que la labor de la prensa ahora es más importante, porque el único contrapeso contra la fabricación de noticias falsas es precisamente la noticia, la prensa tradicional, la prensa seria, la prensa verdaderamente objetiva, preparada, que se ha preparado universitariamente para poder dar las noticias adecuadamente. Y yo creo que esta labor no va a ser algo inmediato, va a ser una década de lucha constante hasta para que todo mundo pueda poder ver la diferencia entre lo que son las noticias fabricadas contra las noticias que son verdaderas. Y la responsabilidad de la prensa es demostrar la diferencia y mantener el menor número de errores para poder fortalecer su credibilidad, creo yo.